Con el fin de participar en diversas disciplinas, un grupo de 43 personas de la tercera edad viaja en la Puebla a competir en los Juegos Nacionales del INAPAM. En la capital zacatecana se lleva a cabo la semifinal del Tercer Festival Nacional Infantil Canto a México organizado por la Sede Sol. Anuncian la realización de Chibi Carnival este fin de semana las instalaciones del ISTEZAC con participación de exponentes de renombre. En conferencia de prensa, maestros del Movimiento Magisterial Democrático amenazan con un plantón en plaza de armas ante la poca solución de sus demandas por parte del gobierno estatal. Piden dirigentes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas la atención del gobierno estatal para evitarle el decomiso de carros de origen extranjero por parte de la Policía Federal.